Y bueno amigos, antes de comenzar Quería decirles que acá abajo ponganme en los comentarios Que dibujo quieren que haga En el próximo, todos los comentarios que me pongan los dibujos Voy a hacer un collage con todos sus dibujos Así que anímense y pónganlo Adiós Duerme chata Yo voy a ir a trabajar, no te preocupes Tú descansa, descansa Y adiós Vámonos amigos Vámonos amigos A cocinar Sí amigos, vamos a cocinar Con eso que tengo acá Amigos, sí que lo tomamos Y agarramos eso también Y mira Como también agarro La mantequilla y tomate Y por final amigos La cebolla Amigos, prendo La estufa Que emoción Se está calentando Hecho la mantequilla Como en long ways to die Preparo el cuchillo también Picojito más atento Y no reparo de lo que estaría Mira como lo hago bien Suscríbete a mi canal Y no sabrás de que te perderás ¿Ya ven? Así que amigos Solo ponemos esto Ya Y vamos a comer Y después a dibujar Yeah Oh, so good Pues bueno amigos Vamos a comenzar Haciendo el dibujo Nomás necesitamos el lápiz Y el delineador Yo no tengo Usted pluma en este caso Pero bueno Está muy fácil Hacer a Al señor Kirby Amigos Nomás Yo les doy un tip Y es Comenzar a hacer Una bola ¿No? Igual aquí no me salió bien Vamos a quitarle un poquito Los necesitos Ok Obviamente el círculo No nos tiene que salir Perfecto amigos Si tienen compás Pues que mejor Pues bueno amigos Ya tendríamos el círculo ¿No? Hay más Más o menos Igual y no es perfecto Igual y no es lo mejor Pero bueno Ahora que procederemos Vamos a hacer después Teniendo el círculo Amigos Teniendo este maravilloso Círculo Agarremos Agregaremos No más Denisse que dije La del sombrero Amigos Más o menos Tiene que ser como A la mitad Y paramos Como por aquí amigos Hacemos esto De aquí sacaremos Un poco Porque El sombrerito Abarca Bastante Y borraremos Esta línea Del círculo Y acabaremos Ok Ya tendríamos El sombrero Prácticamente Y de aquí Le midiremos Unos cuantos cachos Amigos Como hasta aquí Y borraremos Ok Borraremos De esta parte El círculo Obviamente es guía Amigos Ese lo vamos a ir Borrando ¿No? Vamos a agregar Ahora los ojos Para hacer otra cosa Muy fácil Sé que ahorita Estaban diciendo Esto no tiene forma No tiene sentido Pero ya verán Que sí Los círculos Son dos semicírculos Amigos Así rápidos O sea Agarras del sombrero Pum pum Bien Agarras del sombrero Uno Y el otro A la misma altura En la altura Este Deben de quedar Como en piquito En piquito Nice Agarremos El brillo De los ojitos El brillo De los ojos Y una pequeña Boquita aquí Es muy importante Colorear el dibujo Amigos Porque ahorita Los ojos Se ven bien raros El color Es lo que le va a dar Mucho efecto A este dibujo Y aquí es donde Podemos sacar El pie Amigos El primer pie Vamos a hacer Un circulito Ahí Y luego Jalas para el otro lado Ahí tendríamos El primero Ok No sé Esperen por los ojos Amigos O sea Neta Los ojos Son como que Como el pum De la vida O sea No agarra forma Hasta que lo coloreas Luego complementaríamos El pie aquí Un talque Así Perfecto Igual lo que estoy Dando cuenta Es que este ojo Tengo que hacer Un poquito más Delgadito Nice Y de aquí Agregaremos la mano Amigos La mano Que sale De el Kirby Luego de la barriguita Hasta aquí Como A la mitad Donde llega el ojo Aquí borramos Lo de abajo El otro círculo Que terminamos Sacaríamos el otro pie Perfecto Perfecto Hasta la mano Prácticamente Y terminaremos El círculo Este es más gordito De arriba O sea Más Así Potenchito Sería lo que haríamos Así por el momento Y pues Bueno amigos Ahora procederíamos A crear Otro Otro Vacilito Chiquito Acá Que sería Este Y ahora Haremos El gorro El gorro Borraremos El círculo De arriba Y Estaría fácil Amigos Aquí nomás Debes Detrazar Un piquito Así De aquí Sacamos Una curvita Aquí Chiquitita De hecho Sabe Desde el pie Por aquí Aquí Si es un círculo Amigos El círculo Y Terminaremos De trazar El gorro Y Sacamos Desde aquí Hasta arriba Perfecto Y Por último Amigos Agregaríamos El bastón Que no tiene Chiste Es una Pequeña Cosita Por aquí Baja Una vuelta Y termina Aquí ¿No? Obviamente Esto con Detalles De lo Están Hasta allá Teníamos Delinearíamos Y después Con el tema De colorado Amigos Sería hasta el momento Todo Pasemos Con el siguiente Pasito Bueno Bueno amigos Ahora para el tema Del color Después De delinear Y todo Y pasar El borrador Pues Es básicamente Los colores Rojos Utilizaremos Tres colores Prácticamente Pueden usar Uno muy Oscuro Uno más o menos Para dar la base Y uno más claro Donde agregaremos Los brillos Estos tres colores Serían básicamente Para los rojos Tres colores Sonido Tresated Música Ahí como pueden ver amigos este dibujo es muy fácil en cuanto a colores Allá en el tema de los ojos es agregar azul y negro amigos nomás Yo utilicé los azules para darle un poco más de brillo en los ojos Pero es básicamente lo podría hacer con un azul y el negro y ya tendrías los ojos amigos como ven Ahora voy a hacer el color del gorro, ahí utilicé un color rojo más oscuro como ven en estos bordes Y agregué un poquito de gris nomás para darle un poquito más de profundidad a esas cosas Ya ahí es mucho de cada quien pero si no ahí ustedes vean Aquí también voy usando el color que les digo que es como un base, un rojo base Y ya después voy agarrando y aclarando todo con el color que es más brilloso Sería básicamente lo que hago con los rojos Música 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 Bueno amigos ya para terminar le agregamos los zapatitos con un tipo naranja Y te agregamos los colores de rosa que están muy fácil amigos que le da este brillo Uno más fuerte y uno mucho más claro y ya tendrías amigos literalmente a Kirby Música Música Y pues bueno amigos ya tendríamos a Kirby finalmente Y este sería el resultado amigos espero que lo hagan Si se suscriban al canal va a crecer esta maldita comunidad amigos de influencers profesionales Y nos vemos hasta la próxima amigos cuídense y los quiero Música 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 Música